welcome nomadas aprovechando este percance que estoy teniendo con los vídeos desaparecidos que espero que cuando estés viendo este vídeo ya esté solucionado o en vías de solución he pensado hacer un vídeo un poco más sencillo porque sí que veo que los vídeos de biomecánica me están quedando un poco un poco técnicos así que hoy vamos a hacer un vídeo un poquito para dummies con alguna explicación técnica y quiero que te quedes con dos conceptos alineación y perpendicularidad a qué me refiero con esto me refiero con alineación para saber quién trabaja y perpendicularidad para saber cuánto trabaja cada uno del que trabaja alineación de una manera muy intuitiva si vemos a este señor empujando esta caja sabríamos que la manera óptima de empujar esta caja es empujarla hacia delante no empujar la ni hacia arriba ni hacia abajo porque porque si la dirección es hacia delante la mejor línea de empuje es hacia delante del mismo modo cuando yo hago un ejercicio de empuje depende de hacia donde empuje primero se van a activar unas fibras u otras si yo empujo hacia arriba las primeras fibras que se van a activar serán las superiores e incluso el deltoides anterior si yo empujo medio las primeras fibras que se van a activar serán del pectoral mayor y seguramente la producción externa la porción media y si yo empujo hacia abajo las primeras fibras en responder serán las inferiores porque son las que más alineadas están con el movimiento empujo hacia arriba empujo hacia medio empujo hacia abajo del mismo modo los ejercicios de espalda si yo voy a tirar y voy a hacer un movimiento con un poquito de extensión de hombro los músculos que están más vertical y verticalizados en este caso seguramente será los al ancho pues serán los los que más línea tienen en cambio si estoy haciendo un ejercicio de una casi pura abducción horizontal ir hacia atrás en horizontal los músculos que están más alineados incluso serán redondo mayor y deltoides posterior alineación traza la línea en este caso hemos visto unas gomas y traza la línea y sabrás quién trabaja cuál es la explicación de esto pues primera la eficiencia yo empujo si tengo que mover algo de adelante empujos de adelante por lo tanto el que más alineado va a estar con el movimiento es obvio que debería ser el primero en reaccionar pero hay una explicación neuromecánica que se encuentra en el concepto del uso muscular el uso muscular ya lo hemos explicado pero vamos a volverlo a explicar el uso muscular es una fibra no contractil aunque en sus extremos sí que tiene parte contractil que lo que hace es reaccionar al estiramiento es una fibra muscular que tiene un sensor que es como un muelle podríamos intuir que es como una goma que cuando se estira da la orden de contracción si una motoneurona alfa encargada de contraer el músculo contrae todo el músculo lo que sucedería aquí es que esta goma ha quedado destensada porque al acortarse el músculo la goma queda destensada entonces vienen las motoneuronas gamma y se encargan de que la parte esta de los extremos que sigue es contractil de ajustar la tensión de la goma de ahí que hemos hecho muchas veces que neuromecánica mente es muy importante que las motoneuronas alfa y las motoneuronas gamma se entiendan y se coordinen y a la vez que hay acortamiento el ajuste de esta goma del uso muscular se realice para que siempre tenga capacidad de percibir estiramiento eso nos lleva al escenario anterior donde hacia donde vas a notar la atracción va a responder unas u otras fibras e incluso uno u otro músculo es en función de a lo alineado que esté porque algo se estira más si los tiras alineadamente si está desalineado me estiraré menos esto también nos explica otra cosa que es los músculos que son biarticulares versus los músculos que son muy articulares que realizan una acción común como pueden ser los gemelos técnicamente han dicho gastrocnemios y el solio gastrocnemios y solio forman el tríceps oral que se encarga de la extensión de tobillo flexión plantar de tobillo pero sí que hay diferencias a la hora de entrenarlos porque esas diferencias pues esas diferencias existen por culpa de la rodilla y en el fondo existen por culpa del estiramiento rodilla estirada significa que los gastrocnemios están estirados lo cual están más sensibles lo cual responden antes y con la rodilla flexionada los gastrocnemios que son biarticulares no como el solio están flácidos no están estirados por lo tanto responderán mucho después por tanto en la extensión de tobillo con rodillas flexionadas primero entra el solio antes que los gemelos y al revés con rodillas estiradas donde los gemelos están estirados ya están preestirados primero van a entrar los gemelos es decir un músculo entra antes si está más estirado eso es importante vale ya hemos visto quién va a trabajar gracias a la alineación ahora veamos cuánto va a trabajar cada uno de los que van a trabajar y eso lo veremos gracias a la perpendicularidad de hecho técnicamente lo deberíamos ver a través del brazo de momento lo que pasa es que el brazo de momento es algo difícil de ver si en un en un torque el brazo de momento es aquella distancia perpendicular a la fuerza hasta el eje de giro lo cual si no sabes mucho de anatomía y no la visualiza es muy bien es difícil de ver en este caso por ejemplo en la extensión de tobillo en la flexión plantar de tobillo porque el tríceps oral gastronomia y solio van a participar antes y van a asumir casi toda la fuerza respecto a los perones laterales pues porque su brazo de momento es mucho mayor su distancia al eje de giro es mucho mayor la de los perones laterales es prácticamente inexistente es muy muy pequeñita eso significa que quien tiene más mecánica quien tiene más fuerza en la extensión de tobillo es el tendón de aquiles y por tanto el tríceps oral gastronomia y solio robert no lo sé ver no sé tanto de anatomía como para ver estas distancias perpendiculares al eje de giro me cuesta mucho de ver vale pero en cambio algo que es más sencillo de ver es si un músculo si visualizas un poco los músculos ataca más o menos perpendicular al segmento que se mueve que me refiero con esto pues ahora imagina esta chica que está abriendo esta puerta pues hacia dónde va a tirar hacia dónde es mejor que tire pues lo mejor es que tire desde el tirador en perpendicular si no tiene sentido que desde el tirador intente tirar contra el eje de giro o que intente tirar hacia otros hacia otra dirección lo que tiene sentido es que tire perpendicular y de hecho irá cambiando la línea si en base a que esta puerta se vaya abriendo pues los músculos sucede algo muy similar el que tiene más mecánica es el que más perpendicular ataca y esta mecánica poder cambiando a lo largo del recorrido por ejemplo en el caso de una flexión de hombro cuando está el número en vertical a el que más perpendicular tira es el pectoral mayor concretamente las fibras externales las fibras medias pero a lo largo del recorrido eso va cambiando cuando va subiendo va transicionando a fibras superiores y luego a delto de esa anterior y cuando estamos aquí el que más prendido la retaca es el delto de esa anterior si eso es importante debemos ver quién tira más perpendicular porque esto es como abrir una puerta entonces lo ideal sería que alguien tire en perpendicular como no podemos ir cambiando las inserciones de sitio pues los músculos van cambiando el balance muscular a lo largo del recorrido si transicionando de pectoral mayor fibras externales de pectoral mayor fibras superiores delto de esa anterior esto nos va a suceder con todos los movimientos y porque casi no hay ningún movimiento que dependa de un solo músculo por ejemplo en una flexión de hombro por decir el contrario pues cuando está por aquí el que tiene más mecánica es el dorsal ancho pero a lo largo del recorrido el que va a tener mejor mecánica después va a ser el redondo mayor sin lo cual quién es mejor extensor de hombro pues dime el ángulo y te diré quién es porque además cuanto más arriba estás incluso el mejor extensor va a ser el pectoral es extensor cuando está por arriba el pectoral es extensor lo cual ya tenemos aquí las dos variables línea todos los que ataquen es en esa línea y conforme por orden de prioridad de más alineado menos alineado van a ir participando pero también van a ir a participando lo desde el punto de vista del eje de giro el que ataque más perpendicular ese es el que tiene más mecánica si ya lo sé me estoy dejando cosas he dicho que hacía un vídeo para dos pis me estoy dejando cosas como la curva de tensión longitud si la curva de tensión activa longitud porque también está la activa y la pasiva así como otros criterios que nadie contempla esto todos estos los veremos en el siguiente vídeo que es el siguiente de hacer la pero vamos a hacerlo fácil hoy para cerrar y ver algunos otros ejercicios decir que técnicamente solemos pensar en el movimiento y habría que pensar en el momento ser es un poco complejo esta palabrota del momento de torque pero realmente si yo estoy haciendo cool de bíceps aquí una flexión y una extensión y hay mucha gente que intuitivamente dice a valencia y flexiones bíceps y si hay extensión es tríceps y no es así porque no es así porque tú no tienes que ver el movimiento tienes que ver el momento de la resistencia el momento la resistencia siempre apunta hacia abajo lo cual la resistencia siempre intenta tener un momento extensor si tiene un momento de extensión de momento tanto va hacia arriba hacia abajo la resistencia siempre apunta hacia allí lo cual alguien tiene que luchar hacia aquí y ese va a ser el bíceps tanto en su vida como en bajada frenando esa caída frenando ese momento extensor con su momento flexor vamos a verlo con algunos ejercicios por ejemplo aquí uno de mis favoritos es broma no las aperturas con mancuernas si nos fijamos ahora solo en el hombro como vemos que este brazo está mucho más allá a mucha distancia mucho momento si del eje de giro del hombro eso significa que está provocándose aquí un gran momento de abertura de abducción horizontal eso significa que van a tener que trabajar los aductores horizontales en este caso solemos simplificar al pectoral aunque participan otros y entonces anterior por la cabra que al etcétera pero el truco está en como está más allá del eje de giro aquí sería 0 aquí la tendencia es que hay un momento abductor y horizontal por lo tanto tienes que hacer fuerza en abducción para cerrar y que pasa en el codo pues tres cuartos de lo mismo como está más allá del eje hay un momento que me que me abre y por tanto tiene que ser el bíceps el que evite que este codo se me abra entonces si en este ejercicio el pectoral y el bíceps trabajan juntos aquel mito de que el pectoral siempre va con el tríceps es falso depende del eje de giro y por tanto depende de si el momento es en una extensión o el momento es en flexión si yo estoy empujando mancuernas más o menos juntas el tríceps va a trabajar porque el momento es que me cierra y yo tengo que hacer una abertura pero en este caso es al revés otro clásico la sentadilla la sentadilla con peso o sin peso en este caso con el peso corporal veríamos que el peso el tronco tiene una tendencia a irse hacia adelante a una flexión de cadera lo cual tienen que trabajar los extensores de cadera los que están al otro lado del eje del mismo modo hay una tendencia a que la rodilla se pliegue así que el muslo vaya contra la tibia por lo tanto alguien tiene que abrir alguien tiene que extender esta rodilla los cuádriceps y del mismo modo en el tobillo hay una tendencia que la tibia se acerque hacia el pie que hay que luchar contra ello y por lo tanto quién va a ser pues los que están al otro lado haciendo un momento de extensión por tanto la sentadilla van a trabajar los que están al otro lado del eje en los glúteos los cuádriceps y los gemelos con el solio tal como hemos visto en esta goma esta goma nos indica muy bien cuál es la línea de resistencias unos movimientos donde ya nos aparecen unas fuerzas horizontales que ya veremos después gracias al rozamiento son los que bueno pues que los pies están separados un clásico ejemplo es el el split squat mal llamado launch sí donde hay una tendencia a que el pie adelantado se vaya más para adelante hay una tendencia a que el pie atrasado se vaya más para atrás y lo normal es empujar el suelo un poquito en diagonal no totalmente vertical sino que lo empujamos un poquito en diagonal eso modifica las líneas y las líneas ya no son verticales sino que son un poquito convergentes hacia el cuerpo por lo tanto son las discontinuas estas líneas discontinuas generan una distancia a cada uno de esos ejes de giro de manera que tenemos que en la pierna adelantada hay una bastante distancia al eje de la cadera por lo tanto los glúteos van a tener que trabajar bastante hay una bastante distancia a la rodilla de la pierna adelantada por lo tanto el cual es para tener que trabajar bastante en la pierna adelantada en la pierna trasada a priori tenemos una gran distancia a la rodilla también lo cual cual es de la pierna trasada va a trabajar muchísimo tenemos bastante distancia al tobillo de la pierna trasada lo cual el tríceps ural gastronemios y solio van a trabajar moderadamente pero la línea suele apuntar bastante a la cadera lo cual es difícil que el glúteo atrasado trabaje mucho podría trabajar más con un concepto que luego explicaremos de fuerzas intencionales si yo hago voluntariamente fuerza para abrir esas piernas a la pierna adelantada moverla más para delante y la tierra trasada moverla más para atrás en estas líneas se aplanarían y ahí sí que empezaría a tomar más importancia el glúteo atrasado pero a priori en un split squat donde el movimiento vertical y las fuerzas son bastante verticales el glúteo atrasado lo siento mucho pero no trabaja el que trabajas adelante si nos vamos en el plano frontal tanto en el squat como en el lunch y exagerando para que se vea muy claramente vamos a ver aquí una especie de sumo squat y un crossing lanzo o skater lines en el sumo squat volvemos a lo mismo hay una tendencia empujar hacia afuera las líneas son un poco torcidas pero hay una gran distancia que me va a forzar a que la pierna se me abra más si sea la tendencia sería que las piernas se abriesen lo cual yo tengo que hacer fuerza con los aductores para cerrar esas piernas y mantenerlas cerradas en la línea lo cual si si abre las piernas la musculatura que trabaja más es la postura la musculatura medial los aductores el crossing lines es el caso contrario al cruzar las piernas o solo ponerlas en línea ya sucede hay una tendencia a irte a la aducción lo cual tú tienes que hacer fuerza en abducción imagínate si esto fuese hielo este pie se iría se cruzaría todavía más y tú tendrías que hacer muchísima fuerza para mantenerlo ahí pues esto a menos escala con rozamiento pero también sucede lo cual significa que si pasas el eje de giro pues tenéis que hacer fuerza con los abductores uno de medio etcétera y como ya ha salido la palabrota de fuerzas intencionales vamos a hablar un poquito en un ejemplo clásico de fuerzas intencionales como puede ser el press banca aquí un poco inclinado pero ahora me da igual el press banca de por sí como las manos están un poco abiertas va a suceder un poquito este concepto de que las fuerzas no van a ser totalmente verticales van a estar a ser un poquito si divergentes apuntando hacia afuera y por lo tanto el vector de fuerzas pues va a apuntar un poquito hacia nosotros eso va a significar que hay una gran distancia al al hombro y una distancia más pequeñita al codo lo cual el press de banca a priori es un ejercicio de banca plano si en este caso van a participar más firmas superiores y más del todo es anterior pero a priori si fuese plano pues participaría más el pectoral porque tiene más distancia y el codo en menor medida porque tiene menos distancia al eje de giro y qué podemos hacer con el tema este de las fuerzas intencionales pues un tip que se da para levantar más peso es abrir las manos si se intenta partir la barra intenta abrir las manos si tú intentas abrir las manos y aumentas este vector rojo en la barra harás que la línea de resistencias se incline más y se acerque más al al eje de giro del hombro lo cual minimiza el momento del hombro y aumentas un poquito dependería aquí de cómo tienes el setup del antebrazo pero podrías aumentar un poquito el del codo por tanto estás aumentando tríceps dependiendo del setup me refiero de la apertura inicial pero sobre todo lo que estás haciendo es minimizando el momento al hombro al pectoral lo cual te es más fácil y así puedes levantar más kilos pero algo que no se suele explicar es que tú también podrías en lugar de empujar hacia fuera tú podrías empujar hacia adentro lo cual lo que pasaría es que alejarías el vector de fuerzas de resistencias del hombro y el pectoral tendría que participar muchísimo más el tríceps participaría casi cero incluso podría llegar a participar el bíceps y pero lo que sí que harías es participar mucho más de pectoral es un poco intuitivo si tú das la orden de cerrar a priori hay una activación de pectoral esto no te va a permitir levantar más kilos vas a levantar menos kilos mi pregunta respecto al caso anterior es tú a qué has venido al gimnasio si tú al gimnasio has venido a levantar kilos porque eres powerlifter el tip de separar las manos te es muy útil pero si tú has venido al gimnasio entrenar el pectoral ese tip ya no te es útil incluso te sería más útil el tip de intentar juntar las manos porque vas a lograr una mayor activación lo cual por favor un poquito de criterio a la hora de dar tips porque a veces nos estamos confundiendo con el objetivo y hasta aquí el vídeo de hoy este tema es más complicado de lo que hemos dado sí que es verdad que creo que es buena idea que te quedes con ese concepto de alineación te va a decir quiénes van a participar y perpendicularidad te va a decir cuánto y cuándo van a participar en el siguiente vídeo la verdad es que lo vamos a complicar bastante más y vamos a hablar más de biomecánica sí pero creo que esto ya te sirve para intuir hacia dónde van los tiros a la hora del balance muscular en los ejercicios y hoy sí un poco más que siempre voy a insistir en que me des metes una mano porque bueno pues porque si tengo que realmente volver a colocar o incluso volver a hacer todos los vídeos me voy a morir entonces bueno pues una ayudita comentarios likes suscripción todo esto me va a ayudar muchísimo y bueno si te lo puedes permitir pues una ayudita en patreon o un invitarme a un café pues la verdad es que te los haré muy pero que muy agradecido y pues nada más chicos y chicas recordad que el que no entrena se desentrena y bueno pues cuidaos porque el conocimiento debe ser libre universal y gratuito y y Gracias por ver el video.